¿Viste? ¿Está grabando ya? No, no, es una foto, es una foto. Ah, es una foto, es una foto. Vale, entonces, ¿qué es? No es una foto, eh. No es una foto. No, no es una foto. Bueno, tenemos que contar la épica del otro día, que hizo una cosa más ruin y rastrera, robar un puto panini a unas pobres que estaban ahí sentadas a la hora de vista. ¿El qué? El tío este que se moría de hambre y no se le ocurrió otra cosa que coger un panini de unas 10 que estaban ahí sentadas. Y dice, ah, no lo puedo. Yo en mis tiempos no fitness cogí patatas fritas en un 100 montallitos de alguien que no sé quién era, o sea que ya las habían dejado, así que no. Son cosas que se hacen. Las patatas que había con el panini estaban... Rafa, si ves este vídeo, quien sea de Carlos Sainz, las patatas son como regular, el panini muy bueno. Las patatas ya... Las patatas estando frías. Rafa sí ve los vídeos, eh. Rafa sí ve los vídeos, por eso no le digo. Las patatas, cámbialas, por favor. Vamos a ver el vídeo. ¡Perdad! ¿Quién va a ganar en Canadá? Verstappen. Haciendo los libres primero, yo digo que Verstappen, si no se la has liado. Bottas. No, 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 no pasa nada, aquí se pueden decir tacos. Bottas hizo podio, me parece que era de 2015 con un Williams, a lo mejor... ¿Y vuestras expectativas para la carrera de hoy? Pasar el corte. No, pasarlo lo vamos a pasar. ¿Somos 17? Somos 17, lo mismo lo parecen juntos. Nada de menos, así que vamos a estar todos juntitos. O a lo mejor quitan a dos personas y las tienen ahí solas dando vueltas. ¿Te imaginas? Sería demasiado... Pues si nos quedamos dos personas fuera y no pasó el corte, me cortan las manos. Ya está aquí. El corte es nunca buenísimo. Ya la he fumado. Ya la he dormido. Sabéis que eso no va a salir en el vídeo, ¿verdad? No, 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 no. Estamos muy bien. Estamos grabando los días. Pero son las 8 de la mañana. Estamos un poco con... Bueno, bien. Aprovecho de esta... Aprovecho para comentar, eso es una cosa totalmente relevante. Mis colegas ven los vídeos estos. Y hay un colega mío que se parece mucho a la tienda. Así que nada, Dani y esa gente cuando veáis el vídeo... Aquí está el Miguel de los Carti. Los Mario. Hola Miguel. ¡Epa! A ver, enfócate. Enfócate. Un momentito creo que... No, ya. Estamos ahí a tope. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, esto es con el consentimiento de la cámara de Aymara. Que se me va a caer. Ahí, perfecto. ¡Joder! Ahí. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí los dos tocayos. Mario 1. Mario 2. No nos hemos enfocado, tío. Mario 1. Mario 2. Estamos aquí en la pista exterior del Carlos Sainz. Que está un poco... Que está jugosita. Está un poco que tiene ahí jugosa. Mirad. Esa curva de ahí pone mi nombre. Está... Seguramente. Estamos aquí también con Carlos Bermejo, que no quiere salir. La de allá tiene miga, la de allá tiene miga esa curva. Madre mía. A ver, esa de ahí, que tiene ahí un charquito rico rico. Ahí, un charquito rico. Se ve por ahí detrás. Pero bueno... Así que nada. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal. De momento... El calentamiento no nos han dejado salir fuera. Tocará esperar a clasificación. No lo vamos a pasar bien. No lo vamos a pasar bien. No lo vamos a pasar bien. Promete. Vamos que salimos todos, vamos que salimos todos. Vamos que salimos todos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos. Ahí está. Espontáneos. Retratado. Has quedado retratado. Has quedado retratado. Esto se sube, eh. Y lo sabes. Y lo sabes. Ojo, que salen a secar la pista. Esa es la importante. Que no, que no, que no. Que no. No te compliquen. No se rompan la cabeza. No, no, digo, que no se rompan la cabeza. Que no es que ahí encima es el apoyo. Es que ahí no se va a secar en la vida. Salen a secar la pista. Se lo estaba bebiendo. Vamos. Lo que tendría que haber hecho salido ahora. También. Bueno, estamos con Mario Cibera, que se perdió igual que yo el otro campeonato. Así que no hay cuarto campeonato. Tenemos el quinto, que es este. Qué bueno. ¿Qué expectativas tienes para la carrera de hoy? Pues le tengo ganas, la verdad. Además, va a ser carrera curiosa, parece. Porque la pista afuera está húmeda. Y las expectativas, pues a ver si puedo estar por ahí sobre el séptimo. Una cosa así. Entrar en el top 10. La pregunta del día. ¿Quién va a ganar la Fórmula 1 mañana? Sí. Estoy a Sancho. Vamos a votar por Betel. Venga. Venga, sí. Bueno, estamos con Miguel Cuenca. Bueno, ¿qué expectativas tienes para...? Pues las mejores posibles. A ver si se da bien y puedo hacer gol y ganar, que sería lo ideal. Pero bueno, habrá que ver cómo está la pista y todo eso, porque han rafaltado y todavía no sé muy bien cómo va. Bueno, resuelve un poquito la entrada, pero si va sin miedo y... Eso me han dicho, con la clasificación de carrera será dentro y fuera. También llevo tiempo sin correr y bueno, a ver qué tal será. La pregunta del día. ¿Quién va a ganar mañana la Fórmula 1? Bueno, mañana que... El vídeo este se sube el jueves. O sea, ¿quién va a ganar en Canadá la Fórmula 1? Pues yo creo que va a ganar... El prestado. ¡Uff! ¡Ostras tú! Que está muy disfrutado. Estoy entre el Hamilton no Betel y yo creo que uno de esos dos. Voy a decir Hamilton que vuelve a ganar y lleva tiempo sin ganar. O sea, Fórmula, Hamilton. Espera, espera, espera. Venga, baja 28, vamos. Sí, baja esa de coche. ¿Todavía no te toca? Eh, no. Se nos va a enfiar el cartel. Sí. Eso que quería que se enfile. Sí. Da igual, es el calendario. Un poco vamos a hacer una cosa. Bueno, os acercáis. Toma. Bueno, a Mario creo que ya te he entrevistado. Da igual todas las entrevistas que sean. ¿Recuerdas? El piloto estrella que según todas las... Sí, sí, sí. Es el alma del canal. Conqueros suscriptores. Eh, bueno, José Pintado. ¿No te hemos preguntado quién va a ganar el GP de Canadá? Bueno, por supuesto va a ganar Alonso. Alonso, sí. Alonso forever. Sí, sí, sí. Sí. Si no gana va a hacer un cuarto venga. Pero decían que McLaren iba mal, ¿no? No, tan. Tiene bastante punta. No sé, yo es que yo... Yo últimamente no sigo... O sea, veo un poco pero... Claro, no gana Betel y ya no... Claro. Si no... Si Betel no gana no hay fiesta. Ah, ya, pues. En fin, habrá que hacer algo con el Ferrari. Sí. Le quitamos el lado, a ver qué pasa. Bueno, Sol, ¿qué tal va tu proyecto de dibujar coches? Eh... Bueno, va, que no es poco. Tengo que hacer ahora la animación, el circuito, que el piloto se mueva... y todo eso. ¿Alguien ha entendido algo? No. No. No, sí, sí, sí. Vale. Aquí todos somos ingenieros. Muy buenos días, ingenieros. Hola. No, tú no te des por la ruida que no eres ingeniera. En realidad sí no es. No, somos todos ingenieros. Ingenieros con H y con J. Sí. Hostia, foto. La verdad. Soy diseñador. Gracias. Yo hago el diseño del coche y ya os lo montan. Sí, mira. O sea... Buena idea. ¿Vamos? Proyecto. Perfecto. Queda grabado. Estamos con Álvaro. Que, bueno, ¿cómo te has sentido en el calentamiento? Bien. He salido con el coche muy frío. Pensaba que no me iba a tocar un coche bueno, pero bueno, no me puedo quejar. Está bastante bien. Me he metido ahí tercero de momento. Bueno, es clasificación y solo la pista corta. Así que, bueno, esperemos que luego a ver en la larga qué tal sale. La pregunta del día. ¿Quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? Menos. Aunque no le sigas tú y un nombre y ya está. No, yo te diría que es Hamilton. Lo aseguro, ¿no? Sí. Hamilton. En todo caso, sí. Sí. Bueno, estamos con Javi. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal te has visto en el calentamiento? Bien. Es un circuito que la verdad es que no se le da muy bien, pero lo he hecho 36. Y contento, contento. A ver si mejor fuera un poquito más la clasificación. Eh... Pregunta. ¿Quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? El Gran Premio de Canadá? Pues yo creo que... Bueno, yo espero que gane Alonso. Pues que... Además, hermanito Verstappen, ¿cómo va? Bueno, ¿verstappen se choca o no se choca? Bah, yo creo que se choca nada. Yo creo que se choca nada. Congresivo y se choca nada. Bueno, estamos aquí con Pablo, nuevo piloto, que es su primera vez en este campeonato. No, la primera vez conduciendo. Sí, sí. Qué bueno, ¿qué tal el calentamiento? ¿Cómo has visto la pista? Pues muy bien, la verdad. Me esperaba un tiempo más lento, porque vine hace unos meses a correr aquí a correr en esta. Hice un 33 o así. Y hoy me ha salido por 31, o sea que... Bien. Vale. La pregunta del día. ¿Quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? Ah, pues... Es una buena... Pues no sé, todavía no he visto cómo han ido los entrenamientos. Así que... A lo mejor un Ferrari, no lo sé. No, probablemente un Ferrari. Raikkonen, por ejemplo. Puede ser Raikkonen, que está rápido, aunque tiene problemillas por ahí. Pero bueno, ya veremos, no lo sé. La verdad. Buenos días, raneadores. Estamos aquí en el camino de Carlos Rai, de Madrid. Y vamos a hacer la clasificación. Vamos a salir fuera. Bueno, siempre se sale fuera mientras se sale adentro. Y dicen que hay un zarco, hay que esquivarlo o pasar del espacio. Yo seguramente trompe, pero va a estar Mario para grabarlo. Y... Es que nada, que... Un poco más. Yo no voy a decir quién va a ganar la Fórmula 1, porque si no, ganjo a... Si me digas, pero... Me has quitado la pregunta. Te lo iba a preguntar a ver quién... ¿Quién crees que va a ganar la Fórmula 1? Va a ganar Oliver Jarvis. Jarvis. Sí, va a ganar Jarvis. A tope ahí. O si no, René Vaz. Cualquiera de los dos te vale, ¿no? Desde aquí quiero mandar un saludo a René Vaz y a Oliver Jarvis. Y a ver si algún día salen a mis carreras. ¿Tú has hecho eso de la pole, verdad? Sí, pole pole. Y Pablo también, ¿no? Pablo ha hecho de niebre, de niebre. No sé dónde, no te veo, o sea... ¿El primero? No, 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 digo a Pablo. Yo soy el décimo. Ya por eso. Bueno, bien, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos en el aire, sí. Sorprendidos, sorprendidos. Porque yo creo que hemos puesto en el neumático una lluvia antes o antes. Pero por encima... Alvarito me ha dicho algunos trucos que no ha puesto... Que no ha puesto... En práctica. Pero es un secreto de escudería, secreto de escudería. Bueno, eh... Con miedo al principio, en las primeras vueltas de... Sí, sí. Sobre todo la... La culpa de allí que... Le pegaba un... Eso parecía en varios casos. Un poquito... Un poquito de tapón, ¿vale? Te lo sabéis. Y luego ya... Bueno, chicos, ¿vosotros qué tal, eh? Bueno, Antonio después, ¿no? No, no, no. No, no, no. Uy, estoy musulado. ¿Algunos? ¿Qué? Mal vestido a blanco. Parece que no está mirando. Me dio segundo nos ha sacado aquí. El que no quiera hablar. Vos... O sea... No, sí. Me dio segundo, no me puedo quejar. Muy cerca de Carlos. No sé... No sé quién eres. Eh... Sebastián. Sebastián Gabriel. Exactamente. ¿Te ha salido ahora de...? Ah, bueno. El primero me ha corrido. Y es la primera vez que corro. Ahora no, es el sentido. Sí. ¿No estuviste en el primer... En el primer campeonato tú? En la primera campeonato no estuve, no. Ah, bien. Estuve en la segunda. Estaba viendo que íbamos cambiando. Y me vuelvo por una vuelta a la final, sé qué. Y veo... Eh... Me voy al quinto. Me cambiaba el hombre por el tiempo, sí. Bueno... Carlos, ¿no? ¿Qué pasa, sí? Sí, bueno, que... ¿Qué tal? No sé. Bien. Bien. Aquí peleándome con Rafa a ver si le robo la posición. Y poco más. Bueno, ahora habrá lío en la salida, ¿no? No, no. Va a ser... Va a ser tranquilito. Aquí siempre... Siempre vamos tranquilito. Pero... ¿Habrá botellón o aún no habrá botellón? ¿Y qué? Botellón. Embotellamiento... Ah, sí, sí. Significa embotellamientos en la primera curva. Hombre, yo creo que aquí en la primera... Rafa... Rafa... Se le va a acabar. Se le va a acabar... No sabe con el Praga. 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 Esos coches no se vean bien. Bueno. El Praga se vean mucho. ¿Qué? Matina, de Matina. De Matina los en Praga. Ah, la pregunta del día. ¿Quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? Alonso, siempre, seguro. Alonso. 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 Alonso la mejor. ¿Quién gana? ¿Quién gana Canadá? ¿Hoy? Bueno, hoy, pero el vídeo es después... Ahora salga de culo y está fuerte. Pero... Alonso, Alonso gana. Va a ganar Alonso hasta, vale. Es que el Stapel está muy bien, pero si se casca otra vez el coche... No se sabe. Yo me subo arriba, me pongo la... Vale, vale. Tengo que quede Fernando Alonso entre los 6 y 7 primeros. Igual que... Que Carlos Hay. Aquí. Aquí apoyamos a Carlos Hay. Pues ahí... Alonso, Alonso, a tope. Pero claro, ya ha venido Carlos Hay. Aquí apoyamos... ¿Dónde sale el nombre? Aquí... Aquí... Aquí apoyamos a Carlos Hay. Claro. Y luego en otros sitios a Alonso. Estamos aquí con Carlos y con David. Qué bueno, qué impresiones tenéis de... De la clasificación. Ah, sí. Muy... La pista está muy emocionante. Con el mojado seco, mojado seco. Está muy divertida. Ya está muy divertida. Sí. Yo lo he pasado más de los... Sí. Las primeras vuestras. Tenía... Tenía... En la curva allí... No tenía... O sea... Sitio. Me decía... Me daba miedo de... Patino... Me desliza... Y me están preguntando. Pero ya está cerca de todo, como siempre. Sí. Será ya como pista... Diríais que ahora para la carrera pista normal, ¿no? Sí, pista normal. Como... Como... Sin miedo. Sin miedo. Están acabando de ser Carlos del Gaicos. Ahora ya sabemos Carlos González tercero. Sí. Solo cuarto. Una boda. Yo digo que gana esta señora. Primero sale Javier. Sale Javier. Segundo Rafa. Sí, luego Carlos... Tercero Carlos González. Y cuarto yo. Luego otro Carlos... Carlos Bermejo. Pensaba que... Bermejo no era... No. Bermejo no es el tercero. No. Es Carlos González. Ah, sí. Ah. Bermejo es quinto. Y luego Antonio... Antonio ganó la... La anterior que tengo yo grabada. Se ganó. Y se ganó con el liderato del campeonato. Sí, sí. Eso del líder sí que lo... Ganó el premio de... O sea... Y... Bueno... Le dieron la cintelada, ¿no? Al circuito. Pero eso ya fue, ¿no? Eso ya fue, claro. Ahora es... Es verdad, hoy es la primera de... Y a todo esto, ¿quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? Eh... Fernando Alonso. No, Fernando Alonso. No, Fernando Alonso. Es imposible. Es imposible. Y yo creo que va a ser la mitad. Sí. O sea... Mercedes está... Digo que... Mercedes se tiene que desquitar de tanto... Sí. La tabla de diez. Sí, porque... O gana también, nunca se sabe. No, no. Ganar no gana. Una porra. Una porra. Es... 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 Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Espera, eh... Vente un poco, que es algo de... Que me acabo de quitar el que pasa. Vale, espera, espera. Nada más. ¡Vaya. No, que tiene prisa! No, que es... No, que tenga prisa. No, que tiene prisa. No, que tiene prisa. No, que tiene prisa. No, no, que tiene prisa. Vente un poco. Bueno, Mario, ¿cómo sales? Un décimo. Bueno, pues suerte. Que la pista está para seco, así que no hay problema. A ver qué tal sale la cosa. Bueno, si quieres grabarme a mí, yo digo mi opinión. Lo que me vendría de puta madre es los guantes, que se me han olvidado. Vas a tener la suerte de Jarvis y de René. Te lo desea, te lo desea. Es que, bueno, la carrera, bueno, he quedado la última, salí a la última. Voy a adelantar a alguien. Bueno, es que hay un Carlos que sale con una vuelta perdida por detrás de mí, pero no sé exactamente cómo ha pasado, porque yo, yo sé que ha de... No sé. O sea, sé que ha quedado ahí. Sí, sí, se ve que la última no has quedado. Y no sé qué Carlos es, porque hay tres en mí, pero bueno. No sé, creo que ha sido por lance de carrera, o sea, lo que es por mí, creo que adelanté a alguien en las salidas, hubo toques, pero luego le pasé, así que... Pero bueno, que he ido a piñón, he mejorado mi tiempo, creo que he hecho un 1.02.8 o así. No está mal. 1.6, mejor todavía. 1.6, pues mejor. Y nada, eso, que lo importante es que me he superado a mí misma. Enhorabuena. Y sin miedo al agua, que ya está para siempre. Esto es histórico, eh. Mario va a correr con los guantes firmados por Yardis y por René Blas. Esto es histórico. Lo siento si me equivoco de nombres, porque soy mucho. Nada, no pasa nada. Bueno, que eso, que tal la carrera? Bueno, bien, poniendo lento, pero por lo menos adelanté a un par de poches. Y si te lo has pasado bien, ¿no? Sí, sí, divertido. Lo único que es por esto ir ahí taponado sin vergonos. Bueno, pero has ido con gente, entonces... Sí, sí, por lo menos no has ido correr solo, que es lo peor que hay. Solo hay en terra de la llave, es lo más adentrido. Es lo que me ha pasado a mí, ¿no? No, pero al final lo sigo escogiendo, eh. O sea, yo he quedado por atrás y veis los dos... Porque hacíais tapón, entonces no... Sí, sí, había un tren al final. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar el Gran Premio de Canadá? Richard. Bueno, creo que eres el único que ha dicho Richard. Me parece el piloto más regular y en página. Y es muy rápido. Mientras que Verstappen no le envistan y... A mí Verstappen me parece que han bajado gente de record, por lo menos. Y es muy rápido, pero me parece el piloto para ganar un día, por lo menos. Bueno. Me recuerda mucho a Hamilton de 2007. Y... Hicidado y... Impredente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes decir quién va a ganar en Canadá? ¿Quién va a ganar en Canadá? ¿Quién va a ganar en Canadá? Hamilton Pero por el conchazo que lleva, no por otra cosa Hay mitad de diferencia Yo tengo que me estape lo que he dicho antes Siempre y cuando que no pese el coche Que no pese el coche es lo que no se afecta Que no empotre a nadie Que no empotre a nadie Pues nada Bueno, este espacio está patrocinado por cerveza Estrella Galicia Estrella Galicia, viva Galicia Es una película de Marvel ¿De Marvel? ¿Seguro? Es que yo soy fan de Marvel ¿Puedes decir? Sí, sí, no sé, yo veo que pone Marvel por ahí La tendré que ver Bueno, estamos aquí con, no me acuerdo tu nombre Javier Soto No me voy a acordar nunca No te preocupes Pero bueno, que primero, enhorabuena Bueno, la primera... La semana pasada subí al podio, tercero La carrera anterior y ahora pues conseguíos... Ha habido suerte y ha sido una carrera limpia Y enhorabuena también a Rafa y a Urbanito Y a Pablete también, que ha hecho una buena remontada Y nada, a por la próxima Y viva hasta Galicia Viva Galicia Bueno, pues eso, que enhorabuena y a ver si seguimos así... Bueno, ya estás primero en el campeonato primavera o campeón... es que no sé cómo se llama Viva a verano, como la... como la Ray-Ban Sí Y bueno, ya para septiembre la... Ah sí, para septiembre, para septiembre, eh Ya descanso en verano y hasta septiembre Pues enhorabuena Que además eso, que no eres pro No, no, no Yo voy de casual, casual No, por eso, por eso Que más mérito todavía No vato, no vato Bueno, y aquí estamos con Álvaro Que ha hecho tercero Sí, vamos De carroñero está un poco Ahí a Pabllo, cogiendo... Algunos accidentes por delante Y de séptimo que he salido... Para tercero Pero pues enhorabuena Muchas gracias Muy cansado De defender a Antonio Me ha hecho un carrerón Me notaba todo el rato detrás Tocándome Buscándome hueco Pero tenía que defenderme Iba más rápido que yo Estaba en un sitio que no era mi... Mi posición Pero... Mira el consejo de defenderme Y de hacerlo Lo has defendido, que es lo que... Más que sudando he estado O no Cuando he visto ya la bandera He dicho Que ya ha acabado Se me hacía terno A mí se me ha pasado volando Cuando estás atrás Y te lo estás pasando bien Pero defendiendo Se pasa muy lento Bueno Pues... La enhorabuena sobre todo a Javi Que ha conseguido ya el cabezón Como le llamamos Que es el primer puesto Y nada Y a Rafa también por ese segundo Y vamos No me lo creo la verdad Un séptimo o un tercero Si ya hiciste tercero Pero... Que de segundo Que de segundo hace... Segundo Pues eso Hiciste podio por eso que yo Pero esta vez no me lo esperaba Y ese tipo como mucho ganar una posición con una salida Pero vamos Ni de broma queda el tercero Y bueno Se ha conseguido así que... De lujo Bueno pues enhorabuena Muchas gracias Y bueno que nos vemos en septiembre ¿No? Bueno... No creo Me coincide con otra carrera Que es más importante Así que... Y nada Tendré que perder Así que... Lo de hoy ha sido perfecto Tenía que hacer el máximo de puntos Para poder llegar al final de campeonato A poder llevarme el segundo premio Que todavía no se sabe cuál es Bueno... Pues... Bueno... Enhorabuena Y... Espera que va a hacer Rafa algo Bueno... Ya... Ya lo ha hecho Espera... 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 Que viene tu padre Uy... Venga... ¿Qué tal? No... Bueno chicos... ¿Qué tal? Eh... Bueno... Enhorabuena también por lo de Hispania Que vas a hacer... Creo que las 24 horas de... ¿En Rivas? ¿Puede ser? Bueno pues enhorabuena Muchas gracias Y bueno... Que es segundo ¿no? Al final ¿no? Casi... Casi coges la... Acercando ya... Ya... Miren... Bueno... A la próxima... Y... Otra cosa... Eh... ¿Quién crees que va a ganar en Canadá? No... Nada... Yo me voy a apostar... Por... Por Riquiardo ¿Riquiardo? Sí Vale... Bueno... Creo que... Te van a llamar ya para el podio Así que bueno... Enhorabuena Muchas gracias... Hasta luego... Pa 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 pa... Eh... Que... O sea... Eras el que iba con más ocho vueltas de... ¿Eras el que iba con más ocho vueltas de... Esto... Sí... Puede ser... Lo hacemos con Oscar... Y me he quedado ahí... Y no... Y no he podido finalizar... Bueno... Pues... Vaya... Lo siento mucho... No... Me voy... Que bueno... Pues... Para la próxima... Para la próxima podio ya... Venga... Que además... Iba a ser cuarto... Cuarto puesto... Porque se le ha roto el coche... Me voy... Pues... Nada... Más suerte la próxima... Vale... Pues eso... Un buen aplauso... A los tres mejores... Transpidados... Más 75 kilos... A los brazos... 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 A a los brazos... A los brazos... Ohhhh... ¡Hero siguen! No se me... A los brazos... Y ahora sí, se hace el silencio para recibir al piloto más rápido en el día de hoy, campeón de la categoría menos 75 kilos con el cargo número 23, Miguel Suga. ¡Gracias! Que tenemos 11 minutos. ¿Me estás grabando y yo con estos pelos? Sí. Porf. Y no sé cómo habéis quedado y es que no... Bueno, pues nada, hemos salido séptimos y hemos quedado sextos. Ha tenido Carlos un pequeño problemita con el kart, así que bueno, bastante potente la carrera. Madre mía, estamos un poquitín con los brazos cargados. Bueno, que enhorabuena por puntos y esas cosas. Gracias. Y nos vemos en septiembre. Después del verano. Así que nada, descansar a la playa, ponerse morenito, que falta no se hace. Y ya está. Así que nada, bueno, gracias a todos. Gracias a ti. Pero es el razón huevos, y cuando se va ahí ya digo... Bueno chicos, ¿qué tal? Pues este ha estado... Bueno, hemos estado luchando por el último punto y al final no ha podido ser. O sea, es como ya todo estaba Pablo. Vaya por qué. Deputante, además. Así que... Hacimos un poco de tiempo al principio, pero bueno, vamos y... He quedado con él pegado, pero claro, ya era la última vuelta y ya no hemos formado de... A la primera, la primera vuelta además, hemos remontado bastantes posiciones, luego hemos salido un pedazo de accidente ahí de unos cuantos involucrados. Sí, ha habido botellón, ¿no? Sí, Carlos el número 13, no sé cómo ha conseguido librarse el accidente, luego la verdad es que iba un poco más lento que nosotros y... Sí, de... Fue lo malo de salir de la zona media trasera. Bueno, estuvo divertido porque al menos vas con gente, todo el tiempo peleando. Una pena también por parte de Carlos, no. Sí, Ultra K. Sí, hubo algunas averías en Isakuro porque suele estar parado. Carlos Cañas, sí. He visto ahí que han tenido el accidente. Bueno, el accidente, que se ha parado el car y tal. Y bueno, por eso. Tiene un motor Honda, no power. Ahora esperar al descanso, ¿no? Veraniego. Si ahora paró, no os alejéis tanto que esto no... Ahí se acercáis. Y bueno, con más fuerza y ganas. Para septiembre, sí. Para septiembre, ¿qué tenemos? ¿Invertido aquí, no? Invertida a rozas. ¿Invertida a rozas? Creo que es lo que dicen por ahí. Pues nada. Muy técnico, ¿no? Bueno. Bueno, yo lo he hecho y no sé, tampoco es... Se coge rápidamente el fin. Quizás este invertido me parece más complicado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Al final la pregunta del día, ¿cuál es? Sí, ¿quién va a ganar en Canadá? ¿Quién va a ganar en Canadá? Pues las que nuestros entrenamientos... Pero yo apostaría por los Mercedes. Pero por la... Nuestros entrenamientos. Por la potencia. Pero, o sea, Hamilton o... Hayocard Hamilton. Sí, sí. Yo creo que ya le respondí. Sí, sí, no sé quién dijiste, pero está grabado. Hamilton... Sí. Vamos, se lo va a llevar, vamos. Por potencia del coche... Y vamos a cortar porque nos quedamos sin batería. Bueno, he visto Alonso por lo menos la 105. Está grabando ya. Vale. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Dadle like, suscribíos, compartidnos. Y no me seáis como Cristian. Y veis el vídeo hasta el final. Sí, ya está. Ya podemos cortar. No, no, por favor, por favor. Es que esto... Esto es lo importante. ¿Está grabando o está grabando ya? Sí, sí, está grabando ya. La entrevista en el baño. No lo sé. Sí, sí, no, no. No, no, no. Sí, no, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Que no se ve nada, hombre. No, no, no. No, no, no. No, pero entrevista, es que es una entrevista en el baño. Dentro, vamos, dentro. Venga. Bueno, chico... Sí, de... Bueno, estamos aquí en el sitio más importante de... En el sitio más importante de todo el circuito, de los baños. Es donde se pongan a todos los baños. Sí, sí, sí. Bueno, habéis liberado exergía, ¿no?, para la carrera, que no haya susto, exergía, es mi forma bonita de decir si habéis ido al baño, para que luego no haga sustos, para que no haya sustos luego en la carrera. Eso, eso, hay que quitarse el peso antes. Nunca os ha pasado, ¿verdad?, porque yo sé que hay pilotos de Fórmula 1 que cuentan que les ha pasado. Y si no pasan esto, vamos a apuntar. Después de lo que había hecho ya de antes.